Desde ayer, primero de abril, todos los comercios, además los prestadores de servicios y también los profesionales, deberán contar con el sistema de Postnet. Vamos a escucharlo en la siguiente nota. Desde el domingo pasado se terminó una frase muy escuchada por los argentinos, solo en efectivo. Comerciantes, prestadores de servicios y profesionales deben estar adheridos a la aceptación de pagos a través de tarjeta de débito, tal como lo estableció la AFIP. Esta masificación del sistema es positivo porque permite entonces sí que el pequeño comerciante le pueda vender al jubilado también con descuento, que eso se lo facilita la AFIP, pero no perder clientes. Desde ese punto de vista lo vemos como muy positivo y también como muy positivo el menor manipulado del dinero en efectivo que impide esto, los problemas de la inseguridad. De manera tal de que lo vemos como muy positivo, pero en simultáneo poder renegociar o analizar con las autoridades un costo elevado que creemos que debería rebajarse a la mitad, el 1,1% que se paga por cada operación. Así que es muy positivo por un lado, pero pedimos que se escuche este reclamo reclamo de los pequeños comerciantes para que por un lado no haya multas y recargos con forma inmediata y por otro lado se haga un descuento importante, ya que el sistema permitiría sin costo utilizar el sistema del PostNet. Los comercios deben exhibir un cartel que indique qué medios de pago aceptan y los consumidores pueden denunciar a quienes no acepten pagos con débito. Quedarán exentos los comercios que estén en localidades con menos de 1.000 habitantes y las transacciones que no superen los 10 pesos. Asimismo, quienes incumplan esta normativa pueden recibir multas de entre 300 y 30.000 pesos y clausuras de entre 3 y 10 días.